Muy buenas tardes. Hoy el pueblo vuelve a la calle Fortaleza. Mañana también. Y si usted es de las personas que tiene problemas porque se le va la luz, si usted es de las personas que tiene familiares en los hospitales que no tienen luz, si usted es de las personas que está indignada porque cada año se le da más de 3 mil millones de dólares al Departamento de Educación. Y usted tiene que ver cómo los federales constantemente tienen que intervenir porque estos corruptos que gobiernan al país se roban el dinero de los niños. Si usted está cansado de que las aseguradoras de salud acribillen este país, que usted se muere si usted no tiene un plan médico. Si usted simplemente está cansado de que sus nietos, sus hijos ya no viven en este país, de que cuando ellos estudian y se gradúan tienen que irse a trabajar fuera del país y usted los pierde y usted ve constantemente cómo las familias se van rompiendo. Si usted es de los que está buscando casa para volver al país y no le venden porque usted simplemente es puertorriqueño. Si usted está cansado de todo lo que le están haciendo, usted debe ir allí. Usted debe ir a la fortaleza a manifestarse. Usted debe ejercer presión para que estas personas entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Y si usted es de los que está bien porque le ha podido ir bien, no se olvide del que se queda atrás. Ayúdelo. Y si usted piensa así y a usted le queda una gota de solidaridad en su alma, vaya, lleve a sus hijos, lleve a sus nietos, sean parte de un cambio que ya es vibrante, que de todas las esquinas ya el gobierno está sintiendo la presión. Y eso es lo que va a lograr que usted pueda tener un país. A nadie le gusta la fricción. Ya salieron por ahí los medios a decir que si la violencia, que si el vandalismo, todo eso que ustedes están escuchando. ¿Pero qué es violencia? Violencia es cuando constantemente usted tiene que trabajar hasta las 5 o las 6 de la tarde para poder pagar un costo de vida que te va a alejar a ti de tu hijo. Que tú no vas a poder ni tan siquiera ver a tu hijo y solamente vas a criar a tus nietos porque estas personas hasta la pensión te quitaron. Eso es violencia. Violencia es que haya venido un huracán, haya destrozado este país. Y el dinero que llega para reconstruir a estas personas se lo roben. Eso es violencia. Violencia es que todos los años tú no sepas dónde vas a trabajar. Que tú tengas que estar simplemente rotando. Que tú no puedas comprar una casa por el alto costo. Eso es violencia. Violencia es ver políticos corruptos, robarse todo en las narices de un pueblo necesitado. Y no les pasa nada. Eso es violencia. Que un pueblo diga basta y levante su voz. Eso se llama justicia. ¿Ve? Y a mí me da mucha risa ver a las personas del Partido Nuevo Progresista y a las del Proyecto Dignidad. Decir que levantar la voz. Decir que levantar la voz. Es un acto de comunismo, de socialismo, de la izquierda extrema de América Latina. Es una cosa impresionante ver cómo la paja mental de un individuo, simplemente por no tener argumento, llega a esto. Eso quedó atrás. Los puertorriqueños ya saben lo que tienen que hacer. Y vamos para adelante, siempre para adelante. A la policía de Puerto Rico, al jefe de la policía de Puerto Rico, hoy lo vi en una conferencia de prensa, desencajado. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no es el enemigo. Y tampoco el pueblo está en contra de la policía. El pueblo lo que pasa es que no permite más abuso. Y cuando usted tiene un gobierno que es un gobierno abusador, pues el pueblo reacciona porque es la naturaleza del ser humano. Culpar a las personas que, dijo usted, que son los mismos de rincón, demuestra que la división de inteligencia de la policía ha fracasado grandemente, malamente, porque allí lo que hay es un pueblo manifestándose de todos los lugares del país. Agredir a la prensa, pues, también es culpa de los manifestantes. No, no es culpa de los manifestantes, es culpa de usted. Y usted está luciendo mal, ¿sabe por qué? Porque usted está defendiendo a un cretino que por nombre lleva Pedro y de apellido Pierluisi. El que te dio el trabajo. Y si usted decide defender al cretino que te dio el trabajo, al cretino que está destruyendo este país, utilizando la palabra, estamos aquí defendiendo vida y propiedad, se lo cree usted, hermano. Se lo cree usted en el discurso del cursillo que te dieron para poder graduarte en esa academia. Porque usted no está defendiendo vida y propiedad. Porque quien está atentando contra la vida de los puertorriqueños y quien está atentando contra la propiedad de los puertorriqueños es la persona a la cual usted está defendiendo, al que te dio el trabajo. Y usted está induciendo error a un personal que está agobiado, que le ocultaron las pensiones, que sí, que también se le va la luz. Pero ustedes le dan órdenes de defender al cretino que le está haciendo todo eso, al que le inflige el daño, al que le inflige el castigo, al que está permitiendo que destruyan nuestras playas, que las vendan, que toda su familia saque de este país. Y usted está diciendo que está defendiendo vida y propiedad. Pues ya sabe, está defendiendo la vida de un cretino y la propiedad de los que se están apropiando y adueñando de nuestro país. Y eso no es negociable. Le dijimos que no midieran fuerza. Se lo dijimos. Y han sido derrotados una y otra vez. Y es lamentable porque uno no quiere ver a puertorriqueños enfrentados a puertorriqueños. Bueno. Pero la historia está escrita y no es como uno la desea ni la piensa. A los que dicen que estos son atentados contra la democracia, mire, la República del Norte, la República del Norte, era una colonia como nosotros. Esa colonia, llegó un momento que por las contribuciones que le imponían los ingleses, dijeron, las personas que tienen el control económico, dijeron, basta. Basta ya de tantos aranceles. Basta ya de tantas contribuciones. ¿Y qué hicieron? Se manifestaron. Mataron a los ingleses. A tiro limpio. Con ayuda de los franceses. Y todo lo que usted sabe. Luego de eso, ¿qué hicieron? Una convención constituyente. Que eso nos ha prohibido a nosotros. Y luego de la constitución, de la convención constituyente, seleccionaron un presidente. Y después de haber seleccionado a ser presidente, comenzó el proceso democrático. ¿Sabe por qué? Porque la democracia guía los caminos de un pueblo. Pero el pueblo se forma por la revolución. Y les guste o no, en Puerto Rico, hay una generación que los dejaron sin nada, teniéndolo todo. Y está lista y vibrante para darse a respetar. Y esta noche va para fortalecer una vez más. Así que no midan fuerza. Permitan que se manifiesten. Y esas personas van a lograr un mejor país tanto para ellos como para todos ustedes. No le hagan caso al gobernador que se quede en culebra que cuando él llegue el pueblo lo va a recibir también. Así que aquí no hay grupo. Aquí hay un pueblo que va para adelante, siempre para adelante. Compartan el video. Gracias al personal periodístico de este país que sacó la cara. a los periodistas de este país que se pararon allí enfrente y cubrieron todo. Ustedes tienen nuestro respeto. Ayer se ganaron nuestro respeto. A la comunidad artística que levantó su voz, que tuvo los pantalones de levantar su voz, aunque eso le afecte comercialmente. Gracias. porque sin necesidad de hacerlo lo hacen y este pueblo está cambiando, está madurando y lo van a lograr. Este pueblo va a generar el cambio. Ayer ganó Luma y perdió Pierluisi. ¿Por qué? Porque el conflicto lo tiene quien lo tenía que tener. El que le da el contrato a Luma. Usted se lo buscó, Pedro. Le advertimos que tenía una semana y no hizo caso. Ahora aguanta la presión. Hoy va a ser muy buen momento para poder estar en la fortaleza. Porque estamos listos. Somos más y no tenemos miedo. Para adelante, siempre para adelante. Comparte el video y que cada puertorriqueño que esté cansado, que esté hastiado de que estas personas te roben tu país, que llegue allí, que se manifieste, que se haga sentir. Lleve su cacerola, lleve su tambor, lleve lo que usted quiera. Pero ante todo eso, lleve un poco de dignidad y de capacidad de indignación. Porque el exceso de tolerancia nos condujo a perder el país. Y eso no nos va a volver a pasar. Para adelante, siempre para adelante. Compartan el video, por favor. Y a todas esas mujeres que sacaron la cara allí, ayer, mi respeto. La historia de esto no lo va a dejar pasar por desapercibido. Gracias. Para adelante, siempre para adelante.